Son los certeros, estruendosos, si ya entorguerra, desamor, a México, a España suena Agárrense cabrones, llegaron los estruendosos, con ritmos de tambores nos sentimos poderosos Tomando tequila y con la cara de babosos, pregúntale a la vecina que carga los ojos rojos Y acoso, que en el barrio quiero estar, no lo puedes pegar carnal, esto se va a gustar El trabajo, traste el esfuerzo, pa' demostriarte, hagas lo que hagas y no podrás compararte No va a ir a partir de garneas quemadoras, los perros esparciendo la cultura La fecha que está presente en las alturas, que ya sabe lo que son la porratura Son los guarros, nos dicen los cholos, que tomamos marihuana todo el día sin parar A mi no me importa nada, que critiquen lo que quieran Este tipo de los güeros no lo vamos a robar No saben como me gusta que a mi me digan vago Si no estoy orgulloso de como vivo y la música que hago Es un halago como tomarme un trago y que me griten borracho Lo siento si yo no soy de su agrado Hoy he demostrado que son ciertas mis canciones Y que la vivo a gusto en mi vida no hay depresiones No hay que agüitarse a llorar a los panteones Y ahora si levanten el fobo y no den explicaciones No hay que agüitarse a las quemadoras, los perros esparciendo la cultura La fecha que está presente en las alturas, que ya sabe lo que son la porratura Los guarros, nos dicen los cholos, que tomamos la cerveza todo el día sin parar Porque importa lo que digan, que critiquen lo que quieran Todo el fin de semana me la voy a pachanear Un muroso, un sucio, un vago, un grillo, humeta, un grifo, un dedo amarillo Un fló, un cholo, un loco, un chulo, un vago, un torgao, un pirao, un buho Me gusta cuando me llama huevo, me excita Si tu me dices fumo, me encanta Cuando me gritas cabrón, desgraciado, delincuente, fucking vivido No hay que agüitarse a las quemadoras, los perros esparciendo la cultura La fecha que está presente en las alturas, que ya sabe lo que son la porratura Los guarros, nos dicen los cholos, que tomamos la tequila todo el día sin parar A mí no me importa nada, que critiquen lo que quieran Ya se llegó la noche, es la hora de tocar De la esquina pa' la esquina, la zona 3 es la mera fina Díganme que soy yo, un cualquiera, un tipo, que le vale todo por su forma, de manera Me tomo unas cuantas cervezas para estar bien, que me gusta el ambiente, que me gusta la fiesta, hey Me gusta saber que en la calle me llaman flojo, delincuente Un desmadoso que no sabe comportarse, que dice palabras sin pensarse Que no se retira desde exacta porque esto me gusta, me fascina Ay, pregúntale a la vecina, como la tengo con mi rutina Que no me imagino pa' que pegan ni a rimadoras Dependemos de cualquiera la cultura Ya se me gusta mi descente en las alturas, que ya sabe lo que son la porratura Los guarros, nos dicen los cholos Que tomamos la cerveza todo el día sin parar Me gusta lo que digan, que critiquen lo que quieran Todo el fin de semana me la voy a pachanquear